Y acusado por abuso de autoridad y desvío de recursos, se encuentra en la cárcel el exalcalde del municipio de Las Chuapas, Veracruz. Se encuentran recluidos en el Cerezo Dupor Ostión de Coatzacoalcos, Veracruz, el exalcalde de Las Chuapas, Antonio Pouchulén Cárdenas, el exregidor segundo, Julián Jiménez Jiménez, Sergio López López, ex tesorero, así como José Luis Coyac Hernández, también exregidor del mismo municipio. El delito que se les imputa es por no comprobar el destino de cerca de 2 millones 800 mil pesos. La denuncia la interpuso el jurídico Alberto Uscanga Escobar a través del ORPIS. En la resolución mencionada se dedicó una indemnización por la suma de 2 millones 273 mil 680 pesos 83 centavos, que es equivalente al monto de los daños y percuses causados a la hacienda pública municipal, y una multa por la cantidad de 1 millón 252 mil 724 pesos 45 centavos, equivalente al 55% del monto de los daños y percuses ocasionados al patrimonio del municipal. El exalcalde de Las Choapas afirma que no tienen pruebas suficientes en su contra, que lo involucren directamente en los delitos que le imputan. La ley, que vamos a seguir el juicio en el tribunal de los daños y que realmente llegará hasta las últimas consecuencias. ¿Puede ser una venganza política, señor? Podría ser, no da otra, porque presenté los dictámenes de la fiscalía de la Penalización. ¿Considera que es una cacería de brujas? Claro que sí, una cacería de brujas. Va bien, de brujas, soy inocente. Y esto me hace mártir a mí, porque la gente de Las Choapas sabe que yo cumplí con mi derecho y en su momento los atendí como era mi obligación hacerlo. Porque me estaba pagando. Ok, sí. Muchas gracias. Al respecto, el abocado defensor de los detenidos menciona que hubo irregularidades en los procesos de la detención de sus clientes. Por parecer, me mencionaban que en algunos domicilios lo hicieron con tanta violencia que rompieron las puertas, pero eso es algo que en su momento dado, bueno, se considera un abuso de autoridad. Igual se puede presentar una denuncia, pero ya se hablará con los familiares para proceder en su momento dado. A partir de ese momento se acorren un término, que es el término constitucional. Son 72 horas, se solicitó la ampliación de términos, así que va a ser otro 72 para ofrecer las pruebas y tratar de, sobre todo, acreditar que efectivamente ellos no cometieron ni un debido de recursos y que el delito por el cual están acusando, bueno, son infundados. Por abuso de autoridad y el otro es el delito de incumplimiento de un deber legal. Para TBS Noticias, tvsureste.com